¡Muy buenas a todos! Soy KalaTrasyset, bienvenidos a un nuevo KalaAnimeNews, con un título que se lleva leyendo en los comentarios desde hace eones atrás. Kala, ¿dónde están mis yoyos? ¿Dónde está mi confirmación de los yoyos, Kala? ¿Kala, dónde están los yoyos? Yo solo entro aquí por los yoyos. Bien, comenzamos. La loca de los dulces, segunda temporada, va a tener 12 episodios, lo esperado. Eso sí, sus capítulos van a ser algo más cortos, tan solo 15 minutos, aunque no tengo idea de por qué han decidido esto. La primera duraba lo normal, ¿no? Como me strikearon, pues no, seguí viéndola, así que... Shingeki no Kyojin, tercera temporada, estrena imagen promocional, protagonizada por Levi y un vaquero de pinta extraña. Este vídeo os llega de las manos de alguien que espera con paciencia el anime. Eso es, imagino que esta imagen abrirá a debate de nuevo la duración de la temporada. Yo de momento sigo aguardando con ansias a que llegue julio para disfrutar de ella. Japón se pone serio frente a la adquisición de material original en la creación de manga frente a fans y coleccionistas extranjeros. O por explicar un poco más la noticia, han propuesto una ley que nombrará a todos estos elementos como tesoro nacional japonés. Y deberá ser guardado por el Estado. Por supuesto, pudiendo ser mostrado en museos y diversos eventos. Por lo que yo he entendido, se busca parar la compra de, por ejemplo, los acetatos originales usados para la creación de Naruto. Pero bueno, que el merchandising en sí no tiene nada que ver con esto. Una gran noticia para Violet Evergarden, dado que contará con 14 capítulos en vez de los 12 esperados. Aunque eso sí, no se sabe si alguno de ellos será una ova. ¡Me siento atrapado! Para esta temporada tenía ganas de montar vídeos semanales para Violet Evergarden y Popteam Epic. Pero en mi casa de Japón las condiciones son horribles. Tanto en iluminación, como en cámara, como en sonido. Y no puedo. Por lo tanto, no la estoy viendo. Si cuando vuelva a España me pongo a ello, bueno, lo descubriremos más adelante. Se conocen más datos sobre la nueva serie anime de Lupin III, la cual se iba a desarrollar en Francia. Bien, se va a estrenar en primavera y parece que Lupin, famoso ladrón de la animación, se ha modernizado esta vez. Para adaptarse a los tiempos que corren. Utilizará hackeos y la red para sus nuevos robos. Pensar que Lupin salió hace 50 años, entonces digamos que lo de ser un ladrón famoso se llevaba de otra manera. Ahora seguro que hace streamings en Twitch mientras roba o algo. Ha fallecido Karyou Marley, el mangaka creador de Old Boy. La cual es su obra de mayor fama y ha recibido múltiples live action en diferentes países. Siendo la más famosa la película coreana de Park Chang-wook. Debutando en el mundo del manga en la época de los 80 y alcanzando la fama con los 90, falleció el 7 de enero a la edad de 70 años. No se ha comentado el motivo. Noticia muy importante sobre todo para Argentina y Ecuador. Atentos porque el fin de semana del 10 y 11 de febrero estaré en Argentina firmando Anime Minds. El día 10 en Rosario y el día 11 en Buenos Aires. Estos dos eventos van a tener una cualidad. Voy allí esta vez en calidad de creador de Anime Mind, no como youtuber. Significa que no va a haber entradas VIP. Es una cola totalmente gratuita para la firma de ejemplares de Anime Mind. Así que muy al estilo de lo que hice en Barcelona, conoceré y firmaré a toda la gente que venga con su Anime Mind. Sin ningún tipo de entrada VIP ni similares. Así podré firmaros a una enorme cantidad más de vosotros y no a las 100 exclusivas VIP a las que estamos acostumbrados. Y un evento que al fin puedo anunciar y me muero de ganas de visitar, pues será mi primera vez en el país, Ecuador. Días 17 y 18 de febrero, en el centro de convenciones de Simón Bolívar. Voy a estar como invitado del Omatsuri Bond. Y diréis, cala, Anime Mind no ha llegado a Ecuador. Mayor motivo para que la puñetera empresa que lo lleva se dé prisa y lo podáis tener antes de mi llegada. Tenéis toda la información y las entradas VIP de Ecuador en la caja de información. Es mi primera vez allí, así que hagamos que el evento explote. Al igual que las nominaciones de los Oscars y sus películas de animación, Japón tiene sus propios premios en cuanto a la categoría de Mejor Película de Animación del año 2017. Lo realiza la Academia Japonesa del Cine y es su gala número 41 para repartir los premios a la excelencia. Vamos con la categoría de Cine de Animación. Los candidatos son 5. ¿Cuál será la ganadora? Por desgracia este año no he podido ver casi películas de animación, pero me apunto estos nombres para cuando tenga tiempo libre. Tiempo libre. Vamos a por lo que la mayoría de la gente ha venido aquí. Está confirmado evento auto, la quinta temporada de Jojo's Bizarre Adventure. La primera vez que me lo comentaron fue por Twitter. Toda la gente gritaba como loca por las palabras Golden Wind. Mi primera reacción fue decir, pero si ese no es el nombre de la quinta temporada. Después dije, anda, si puedo usar mi cerebro para traducir el nombre. Y efectivamente, pues encajaba. Después de esto, la ola del hype y la desinformación nos llegó hasta el cuello. Cuál Titanic y ¡boom! Ahora la gente se enfadará conmigo que no soy más que el mensajero. Por desgracia, no existe ninguna confirmación oficial sobre la animación de evento áureo. Suecia, la compañía que ha registrado este nombre y este logo, sí, nombre y logo que hacen total referencia a la quinta temporada, incluso con la mariquita en la O de Jojo, Suecia es posiblemente una de las más, si no la más grande productora de manga del mundo. De manga. Y no tienen nada que ver con el anime. Si exploras más por internet, incluso en la parte importante de la noticia, la patente que está registrada de este logo, te muestran, gracias a un increíble traductor de Google, todos los ámbitos en los que Suecia ha patentado el uso de este logo. Hay varias docenas de usos, desde mangas hasta todo tipo de merchandising y nada relacionado con el anime. Como podéis ver, además, esta marca o logo no encaja mucho con la temática del anime. Hay pocos animes más coloridos que Jojo's Bizarre Adventure, como los anteriores logos de las anteriores temporadas. Todo parece indicar al 100% que este título y logo no es más que el siguiente título de Jojonium, o Jojolion, la nueva edición de Jojo's Bizarre Adventure de tapadura que está saliendo en Japón y el resto del mundo, con comentarios de Araraki por encima. Por supuesto, publicada por Suecia. David Productions, los que se encargaron de la animación de Jojo, tienen los derechos sobre la serie animada, y los cuales habían, como ya dije hace unos años, firmado la creación de las cuatro primeras temporadas de Jojo, no han dicho absolutamente nada sobre esto. Existe un artículo bastante cuestionable, publicado en cosas como Buzz Plus News, escrito por un tal Giorgio Giovanna. Buzz Plus News es una página en la que cualquiera puede escribir un artículo. Este artículo en sí no ofrece nada oficial, y tiene quinta más. Los únicos comentarios apoyando esta noticia son de todo menos japoneses. Yo de hoy esta noticia con cariño... Es horrible. Me hubiera gustado dedicar este vídeo a la verdadera confirmación, con fechas, datos y demás. Pero quiero despedirme de una manera bastante optimista. Podemos confiar en que las empresas no son tontas, las empresas pueden ver este boom, y en internet se puede ver el boom de Jojo. Quizá esta noticia cuestionable era lo que se necesitaba para acabar de convencer a la gente que está por encima de todo esto. Suecia tampoco es tonta, y nada sería más recomendable para ella que su quinta saga de manga se encajara con la publicación de una nueva temporada. Así que no perdáis la fe. Japón a veces hace cosas raras, como por ejemplo lo que ha hecho con Kemono Friends, pero llegado el momento, quizá más pronto de lo que esperamos, creo que podré realmente crear el vídeo de la confirmación oficial de evento áureo. ¿Te imaginas que ahora publico el vídeo y a los 5 minutos, a los 5 minutos, me viene un tuit diciendo el dios de Japón ha confirmado vento áureo, quinta temporada. ¿Me corto? Me corto el pelo. Y hasta aquí este nuevo Kalanime News. Empiezo a notar los estragos de alejarme durante tanto tiempo de mi entorno de trabajo. Realmente la próxima vez que vuelva por aquí me gustaría que fuera de una manera más preparada, una casa mejor, un equipo acorde a mis necesidades. Así que perdonadme el retraso en los vídeos, en todos los canales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!